Vagar Vagar con el cansancio de mi eterno andar Tristeza amarga de la soledad Ansías enormes de llegar Sabrás que por la vida fui buscándote Que mis ensueños sin querer rompí Que en algún cruce los dejé Mi andar apresuré Con la esperanza de encontrarte a ti Largos caminos silvané Leguas y leguas recorrí Después Que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mis caminos de ayer